¡Órale! Como dijo don Lalo, pues miren yo, pues andamos aquí paseándolos en el Zócalo de Huizuco. ¿A poco no les gustaría a ustedes paisanos andarse paseando? Y más a los que tienen 20, 25, 15, 10 años sin venir a su pueblo, pues miren sigue igual de bonito y maravilloso porque ahorita ya todos los tamarindos están verdes, se están dando mucha sombra. ¡Órale! Bueno, solamente hago este video para invitarlos a todos los que son de Huizuco, a todos los que son de otros países, de otros estados, para que nos acompañen en nuestra kermés. Una kermés con causa, una kermés a la cual estamos invitando. Es el domingo 31 de este mes de julio, allá en Des Plaines, en Illinois. La está organizando la Asociación Cívica Huizuquense, mi amigo Silvestre Marván, que ese bato no se cansa de ayudar a la gente. Y pues nosotros también hay que unirnos a esa causa. Es para ayudar a tres personitas, a Gaby González de Tlapala, que tiene insuficiencia renal aguda. Aparte, también a don Arturo Martínez Elizalde, insuficiencia renal aguda. Ambos están recibiendo hemodiálisis. Entonces, pues están recibiendo dos hemodiálisis a la semana. Miren, les comento. Y don Cándido también, que está muy malo. La están pasando muy mal. Yo los invito para que nos solidaricemos con ellos. Les ayudemos a alargar sus días. A alargar un poquito más su existencia. Ellos están luchando todos los días contra la muerte, ¿verdad? Están queriendo vivir, sobrevivir. Y si en usted está ir a esa quermés y comprar un antojito, vamos a tener, miren, tamales, tostadas, tacos dorados, tacos, carne asada, rachera, bueno, refrescos, agua fresca, cervezas bien frías. Por eso nosotros los invitamos para que no nos fallen, para que vayan a esta quermés y cooperen. Va a estar nuestro amigo amenizando, nuestro amigo Noé Guerrero, 2001 Junior, polillito, y va a estar tocando nuestra música. Porque déjenme les cuento que nosotros en Huizuco ya tenemos música propia. Tenemos música que nos identifica. Ahí Noé va a estar tocando la de la canchita del Real. Mire, y quiero que le pidan ustedes. A ver, Noé, dijo Eduardo que tienes la de la canchita. Tócame la canchita y sobre todo que la bailen. Está muy rítmica esa cumbia, esa la compuso don Sergio Sánchez Núñez, el Cardiaco, la de la canchita del Real. También quiero que le pidan la del son del huizuqueño. Mire, también tenemos son del huizuqueño. Y también tenemos la chilena de Huizuco, de Luis Cariño, en la voz de Manuel Enrique El Guerrerense. Así es que yo los invito para que no me falten, no fallen a todos los que son de Indiana. Está cerca, una hora, dos horas. Hay que ir al parque de los Huizuco, o sea, en Displaine, sobre la lake. Hay que ir atrasito, antes del cerrito del Tepeyac. Hay que ir, hay que invitar a nuestras familias, a nuestras amistades, amigos. Y hay que hacer consumo y hay que bailar. También va a estar la comparsa de los chinelos. Entonces yo los invito para que no me fallen y sobre todo asistan, cooperen, diviértanse. Ustedes que pueden y ahorita que tenemos vida. Y sobre todo, tenemos salud. Así es que nosotros, pues aquí andamos en Huizuco y los invitamos para que no nos fallen. Señores, es el domingo 31 de este mes de julio. A partir de las doce y media, una de la tarde ya pueden pasar a comer, a degustar, a convivir, a platicar con los paisanos. Es muy bonito. A mí me encantó cuando estuve en Estados Unidos visitar a toda la gente de Huizuco, convivir, platicar. Pues somos, somos huizuqueños todos. Así es que está la invitación para que ustedes nos acompañen, para que no dejen de ir. Inviten a sus amigos. Yo no me voy a cansar de hacer promoción para esta quermesa. Es domingo 31 de julio. Allá en el parque de los Huizuco, en Displaine. Ahí comuníquense con mi amigo Silvestre Marván, con Noé, 2001 Junior, los chinelos. Le agradecemos también a Edgar y sus teclados. Que Edgar y Noé, el del sonido 2001 Junior, no están cobrando nada. Porque ellos dicen, pues yo con eso, pero yo le entro. Y miren, todo lo que se recabe, recuerden, va a ser distribuido entre estas tres personas. Gaby, Don Arturo y Don Cándido, que necesitan de usted y de mí. Hay que alargarles la vida. Hay que alargarles esta felicidad que ellos sienten por vivir. ¿Sale? Así es que yo los espero allá en el parque de los Huizuco, en Displaine, en Illinois. Es domingo y es 31 de julio. Es como el centro.